Quien nada sabe, es nada, y solo existe, y vale, en todo eso existe. Tú pídele a Dios que te ilumine, a ese Dios que siempre está contigo. No creas en el Dios que inventó el hombre, para tener al hombre, a su nombre. Palores que le hacen daño al mundo, pero no vienen ni tranquilos ni cederos. Se escudan en un Dios, del cual presume, poniendo en su moneda, en Dios creemos. Pero tú, debes seguir siempre adelante, porque naciste en el más bonito país, y diariamente debes superarte, para que tengas un buen por medio. No creas que la vida es muy corta, lo que es muy corta, es la juventud. Y si tú no lo aprovechas estudiando, y superarte a ti, entonces la vejez será grosso. Sabiendo, la vejez no es dolorosa, lo que es muy doloroso, es maligar. Hay muertos que viven todavía, y hay vivos que a la vez muertos están. Demuestranle a tus padres el orgullo de haber nacido de ellos por amor, para que vivan felices y orgullosos, de haber traído al mundo contra el Padre. Cuando eres tú, donde estás en la persona, llegas a la matriz, donde estás fuera. Que tan grande no me sozca, que no lo acuerdas, que no lo acuerdas. Yo paro, quiero decir, que eres un rey. Un rey. Un rey. ¡Gracias por ver el video! 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 Nos enamoramos Desde que decimos Todo tan lindo romance Que vivimos todo ese amor Y ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes de amigos Y vivimos unidos En todo lo que yo Solo quiero estar Y yo quiero estar Porque me gustas tanto ¿Dónde estás tú? Me gustas ser cantante Y también tu amigo Llevarme por donde yo No solo te guiamos libros Que son hermosos y hermosos Yo sé que son, que son divinos Y herencia de los padres de Dios Me gusta que estés Señor, que me gustas tanto Es donde estoy Me gustas ser cantante Y también tu amigo Y el barco de tu nombre Y tu nombre de los padres de Dios Que son amor, se mira lejos Yo sé que son, que son divinos Y tu nombre de los padres de Dios ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Tienes unos ojos lindos tan hermosos de cantar, quiere cantar. Tienes unos ojos lindos tan hermosos de 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 cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si es un sueño o que es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que siento es porque tú lo has merecido, no te siente amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad, atorado de un tiempo que estoy viviendo, nada es como ayer No hay manera de vivir tu casa y nunca perdona Alcucado en mi gente, como en mi belleza Abraza de que el tiempo es mago y tu hijo en abril Abraza de que el tiempo es oro si tú estás con ti Abraza de que el tiempo es oro si tú estás con ti Abraza de que el suerte, muy fuerte, más fuerte que el día Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando en ti O tú no sé si estás conmigo Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás junto a mi Te doy gracias por nada Poder sobre mí vivir Cuando mires para el cielo Con cada estrella me aparezca Por eso te quiero Ahora saben que el tiempo y el cielo es destino Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Mantente hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor a todo lo que me has dado Quiero todo responderse de una por favor platiario Pero a mí me tocó conmigo a todo lo que he creído Es el día que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y el que no te detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo encuentra bien Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que Dios perdona Abrázame que el tiempo pasa y el que nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y el que no te detiene Amigo, abrázame muy fuerte por ti. 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 Y tú, si tú estás bien.